¿Cuáles son actualmente los 7 peores campeones que existen dentro de Paladins? Un campeón que a día de hoy considero que puede ser jugable al igual que con Caspian pero que debido a sus carencias necesita sí o sí ser bufeada Es prácticamente imposible ver una composición donde verdaderamente Moji pueda destacar Cosas como los escudos, como los desplegables, los hitscams mismamente y algunos otros campeones que en ciertos mapas hacen que Moji ni siquiera se pueda acercar al enemigo a flanquearlo Thorvald creo que es el peor, 100% el peor tanque que hay dentro del juego y es que este campeón no resiste como cualquier otro tanque Lo único que tiene bueno Thorvald, eso sí hay que decirlo, es poner escudos y la cantidad de daño que tiene con el cual vas a apoyar a tus compañeros más que el hecho de ser tú el que tendrá que carrear Es un tanque que realmente en su tiempo estuvo en el meta y verdaderamente era muy fastidioso de verlo ahí Cosa por lo cual lo han decidido nerfear a tal nivel, no consiguen nuevamente regresarlo dentro del meta